Dios me lo bendiga grandemente mis hermanos, los saludo de una manera muy especial en esta hora de la tarde, de la mañana, de la noche A la hora que usted me vaya a ver, le saluda el pastor Juan Gabriel, quiero informarte algo Independientemente si hace frío, si hace calor, si está lloviendo, si está cayendo nieve Usted tiene que buscar la presencia de Dios, no dejarse de congregar A mí no me vengan con historias ni con cuentos raros, vaya a la iglesia, llueve, truene, relampaguee Usted tiene que ir a la iglesia a buscar la presencia de Dios No, no llegó nadie, coja su silla, el que llegue mojado, allá va a tener una toalla para que se seque Busque la presencia de Dios, si llegaste mojadito, el fuego de Dios te va a secar Pero por favor, no deje de ir a la iglesia, no busque tanta excusa Hay gente que no va hasta haciendo calor, imagínate ahora de que es lloviendo Póngase a analizar esto, busca la presencia de Dios Yo estoy aquí y aquí hace un frío terrible, en la noche aquí es un frío terrible Y la campaña afuera, yo veo toda esa persona, persona de 90, de 80, de 95 años Sentado en una silla aunque hace frío Entonces, busque la presencia de Dios en todo tiempo Dios no es un Dios de que no, que se va a mover ahora No busque tanta excusa, hay gente que hay que irlo a buscar por allá por Jurum Bungum Y que para que adoren a Dios Oye, pero si usted quiere buscar a Dios, usted puede venir por allá por el monte Por la montaña que está por allá arriba, por la montaña de acá del Perú Por allá usted puede venir Y allí usted va a congregarse y va a bajar de su montaña Y va a venir a buscar la presencia de Dios No busque tanta excusa, tanto pretexto, hombre Busque la presencia de Dios Tanto show para buscar a Dios Tak means, un doctor No busqueancia de Dios Tanto tolo No busque tanta excusa